Mi nombre es Derick de León, tengo 26 años y soy un boxeador profesional. Originario de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, llegó a Estados Unidos a la edad de 6 años con la finalidad de buscar una mejor calidad de vida junto a su familia. Desde muy pequeña edad yo miraba a mi papá que le gustaba ver los deportes y también era muy aficionado al boxeo, así que le comentó a su amigo y su amigo y él una vez decidieron llevarme al boxeo y es donde encontré y de cuenta mi primer amor me enamoré del boxeo desde muy pequeña edad, desde los 8 y siempre es lo que ha hecho desde los 8 años. Su pasión y su entrega por el boxeo lo ha colocado como campeón nacional de guantes dorados en tres ocasiones. Yo creo que uno que fue más bonito fue el torneo de los guantes de oro cuando tenía 17 años, apenas entraba a la edad de, como se dice en el boxeo Mateo, pelear con jóvenes ya de edad de más grande hasta 32 y nadie creía que iba a ganar los guantes de oro nacional y peleé cinco veces en ese torneo y fui un peleador de los más jóvenes ese año en ganar los guantes de oro y gracias a Dios lo hice dos veces después de ese año. Así que fui tres veces campeón nacional de los guantes de oro en la Mateo. La persona que me motivó más y que siempre tuvo fe en mí y siempre creó en mí y me empujaba a ser mejor, él es mi papá. Sus triunfos han sido a base de obstáculos y pruebas a las que se ha enfrentado. Hay que seguir aprendiendo, gracias a Dios ahorita estamos invictos, 17 ganadas, 10 knockouts con un empate y estoy muy agradecido con toda la gente, toda la familia, todos mis fanáticos, especialmente con Superior que me está apoyando, está a mi lado y por eso todo esto es motivación para mí, todo lo que viene por enfrente. Luciano de León, su padre, desde pequeño lo ha apoyado y ha estado con él durante su carrera. Además de Luciano, ha encontrado apoyo en Superior, este dealer de autos, Buick, Cadillac y GMC del que Eric se siente agradecido. Estamos trabajando muy duro para si Dios quiere pronto ser campeón del mundo, estamos ya entre los mejores 40 del mundo y rankeé a número 4 en Estados Unidos, así que muy pronto me mirarán si Dios quiere coronarme campeón del mundo. ¿Regresarías a México? Así es, claro, siempre voy, cada año voy, México es muy lindo, es mi primer país, a mí yo adoro estar en México, toda la gente en México también me apoya, le quiero decir muchas gracias a toda mi familia, a toda la gente en México, gracias por todo. Y sí, así es, pronto regresaré para México para ver a toda mi familia allá también y a mí. Lleva tatuado su pasión por este deporte y quién es, con la fortaleza de Dios. Para Latino Press, Sandra Hernández.